Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo Retro Coffee Hoy vengo a hablaros de mi última adquisición, y si seguramente lo habréis adivinado Se trata de una New Nintendo 3DS XL Voy a comentaros un poquito que me parece la máquina, que tal ha sido mi experiencia con ella Y bueno, como estáis viendo ya tengo algo de staff para la consola Bueno, lo primero que tengo que deciros es que ha sido un sistema que tuvo un lanzamiento bastante controvertido Y que tuvo bastantes problemas por el hecho de un precio inflado Que al cabo del poco tiempo Nintendo acabó bajando de precio al mes o a los dos meses Desde que hubiera salido al mercado Nintendo lo bajó a 50€ de precio Me parece que costaba 300€, al mes o a los dos meses bajó a 250€ Se montó un revuelo que no veas, porque la gente que ya había pagado por la consola se sintió engañada Como es normal, entonces inventaron un tema de un programa embajadores Que te regalaban unos juegos digitales y tal Bueno, las capacidades técnicas de la primera máquina, de la primera versión de la Nintendo 3DS A lo mejor dejaban un poco que desear en cuanto a estabilidad del 3D Y la nitidez de las pantallas y tal Pero bueno, era una máquina que llamaba bastante la atención Aunque sí es cierto que durante el primer año, los primeros dos años de vida Así que tuvo un catálogo un poquito escaso Y no fue hasta hace un par de años, diría yo, hasta 2015, 2014 Que la máquina empezó a despegar y empezó a despegar con fuerza Trayéndonos auténticas obras maestras de los videojuegos Y además se convirtió en un pequeño reducto, un pequeño refugio Para muchos títulos indies que sí que habían entrado en el mundo de los videojuegos A través de Steam o a través de Playstation Vita Pero llegaron a otro público, al público nintendero A través de esta consola El catálogo indie de esta consola es una pasada Bueno, os cuento que este es el modelo que he pillado yo, ¿vale? La 3DS XL, la edición naranja y negra Me parece una pasada, estaba de oferta Fue una oferta que no pude dejar pasar Porque esta máquina está entre los 200 euros, más o menos Y estaba por 160 euros Y había visto ya a mis compañeros de trabajo Que la estaban tuneando Metiéndole en una modificación a la consola Para poder descargar juegos, copias de seguridad De una manera muy sencilla Y bueno, pues si no lo sabéis Con que escribáis en Google Ya cada economía 3DS Ya lo tenéis todo hecho, ¿vale? Y bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención Desconocía hasta qué punto El catálogo de 3DS había aumentado Sí que tenía la referencia por mi hermano Que le encanta la 2DS que tiene Está flipado Por mi colega Miguel Que no hace más que decirme No, tío, la 2DS, el Batman de la 2DS Que es el Mario, que es y tal Pero la verdad es que Cuando lo pude ver Además que los colegas del curro Fueron a donde duele Se descargaron el Sonic 2 en 3D Y el Street of Rage en 3D Y me dijeron, mira, mira cómo se ve Acá yo era una pasada En una 3DS XL Así que la pillé, ya os digo 160 euros Bastante bien En la tienda de My Consola La consola va como un tiro Si es cierto que hay cierta polémica Alrededor de estas máquinas Que si la pantalla de arriba Montan una pantalla TFT En lugar de montar un panel No sé qué Que se ve más contraste Menos contraste Pero la verdad es que la consola Se ve de maravilla La pantalla de arriba Se ve mejor que la de abajo Y bueno, tengo bastantes jueguecillos Descargados Y bastantes jueguecillos Indies Y la verdad es que No pensaba hacerme con ningún Título en concreto Pero que es lo que ocurre Que probando juegos Te das cuenta Y dices Ojo, esto Dentro de unos años Cuando si no funciona bien El tema este De cargar copias de seguridad Y quiero tener este juego Te pones a mirar Y es una consola Que tiene un catálogo Bastante asequible Hay cosas nuevas O novedades Que están muy caras Pero hay cartuchos Que son una auténtica Pasada Triple As Y están por menos de 10 euros Nuevos O por 10 euros Entre 10 y 20 euros Tiene casi cualquier juego Del catálogo De Nintendo 3DS De segunda mano O incluso nuevos Entonces, bueno Por ejemplo Este que veis aquí El Super Mario 3D Land Me parece que se llama Super Mario 3D Land Bueno Es una auténtica Virguería de juego En cuanto a Triple As Se refiere a juegos Triple As Porque sabéis que El desarrollo de consola portátil Siempre va un poquito Por debajo De lo que es El desarrollo Para consola doméstica Un poquito menos De presupuesto Y tal Pero en cuanto a Desarrollo de juegos Grandes De renombre Para consola Para esta consola Este juego Es el heredero Directo De Super Mario Land 2 Después de Super Mario Land 2 No ha habido Un Super Mario En portátil Que revolucionara O inventara algo O que viniera a traer Cosas nuevas Porque después de Super Mario Land 2 Llegó Super Mario Land 3 Que no es ningún Super Mario Es el Wario Land Eso lo hacía mucho Nintendo Y Miyamoto desarrollaba El siguiente juego Al Super Mario World El Yoshi's Island Y Nintendo decía Tiene que ser Super Mario World 2 Pero si es Yoshi's Island Super Mario World 2 Pues con Super Mario Land 3 Pasó algo parecido Unpeyo Koi No estaba desarrollando Super Mario Land 3 Estaba haciendo Wario Land Es un spin-off de Mario No es un Mario Land Pues llegó Nintendo Y dijeron No, esto se tiene que llamar Mario Land 3 ¿Por qué? Porque vende Porque necesitamos Una continuación De un Mario Land Y ya está Y ahí es donde murieron Los Marios En consola portátil Saltaríamos ya A Nintendo DS Donde está el New Super Mario Bros Pero que a mí Es un juego que realmente Me parece divertido Para jugarlo en Wii Por ejemplo Para jugar con dos o tres amigos Está muy divertido Pero es un juego Que yo me pongo a jugar Me gustan los juegos clásicos De Mario Y no le acabo de pillar El punto al New Super Mario Bros Ni al 1 Ni al 2 Y lo que os digo Desde Super Mario Land 2 No había un Mario En portátil Que me enganchara O que fuera exclusivo Porque los de Game Boy Advance Son todos remakes O refritos Del Super Mario World El Yoshi's Island El Super Mario 2 El Super Mario 3 Pero no hay ningún Super Mario exclusivo De Game Boy Advance Entonces este juego Super Mario 3 de Land Me parece Bueno, es un derroche De imaginación Es una pasada Es una pasada Por este juego Merece la pena Comprarse una 2DS O una 3DS Solamente por este juego Si te mola el rollo Mario ¿Vale? Luego por ejemplo Tenemos cosas Que me parecen muy interesantes Y que son de apoyar Como este Castlevania De los españoles De Mercury Steam Es un gran juego Es un juego de acción De desplazamiento lateral Una aventura Castlevania De toda la vida En dos dimensiones Pero con una gran historia Con un desarrollo Super currado Es una pasada De juego Tenemos por ejemplo Remakes y reboots Como los que hubo Nintendo DS De Nintendo 64 Para además Cuidados gráficamente Un nivel más ¿Vale? Como por ejemplo Este Star Fox Que aquí se llama Sí, Star Fox 3D En España Cuando salió este juego Originalmente para Nintendo 64 Se llamaba Lillard Wars Impresionante Lógicamente Es el de Nintendo 64 Pero con textura mejorada Gráficos mejorados 60 frames por segundo En 3D Es una pasada Bueno, sobre este Star Fox 64 Una cosa que me ha dejado Totalmente loco Y que no había visto antes En una consola de Nintendo Es que el juego Está localizado en español El audio está en español Con la voz de Alfonso El Valle De Solid Snake De Playstation 1 Entonces empieza Pones el juego Empieza el juego No sé qué Y sale el equipo Star Fox No sé qué Digo ¿Pero qué coño? Solid Snake Y dice No puede ser, hombre Bueno, está este Doblado al castellano El Resident Evil Revelations Que es impresionante También También está doblado Al castellano No sé La verdad es que Es una consola Que no han sacado Muchísimo jugo Por ejemplo El motor gráfico Que utiliza Capcom Para el Street Fighter 4 Y para el Resident Evil MT Frameworks Este Para los móviles Que realmente es para los móviles Y tal O el UC El Resident Evil Revelations Podrá ser lo que sea Luego el juego Podrá gustar o no gustar Pero gráficamente Es una pasada Una pasada Y luego tenemos Por ejemplo Para las versiones New Nintendo 3DS Xenoblade Chronicles Yo creo que es de los pocos Que hay exclusivos Este y algún indie Que utiliza alguna función Exclusiva de la New Nintendo 3DS Como más memoria RAM Y tal Es un juegazo De Nintendo Wii Y que ha sido adaptado Como se ha podido Porque no está Al nivel de la Wii Gráficamente por ejemplo Pero el juego está completo Está entero A lo mejor no es una experiencia Muy apropiada Para una portátil Porque es un juego De mundo abierto Un RPG enorme Pero bueno Entonces Lo que os quiero decir Es que por ejemplo El Mario 3D Land Por 20 pavos Lo tenéis El Star Fox Por 10 Este por 20 euros De segunda mano Por 30 nuevo El Castlevania Por 9 euros Me costó de segunda mano Y lo podéis buscar nuevo Tenéis triples As Por decirlo de alguna manera O versiones de consola Grandes Como el ProVol Estoy viendo aquí Que también está por aquí El Pro Evolution Soccer 2012 Este juego Es igual que los de Play 2 De los buenos de Play 2 Con todos los modos Que no traiga Versión de Play 3 De esta época Con Liga Copa Liga Masters En una leyenda Partidos online Multijugador local Multijugador por red Una auténtica pasada Tenéis En el género El beat and up Por ejemplo Tenéis The Iron Alive Que este juego también nuevo Lo encontráis por 10 euros Salido de tienda Nuevo Nuevo Si es que nada más Que por ver un manual De instrucciones Que hoy en día Ya no se ve Ya merece la pena Pagar 10 pagos Con esto Si es que Me parece una auténtica pasada Y del género El beat and up Aparte del The Iron Alive Hay un Bad Blue Que está bastante chulo Está recortado Pero está bastante chulo Super Street Fighter 4 Que es una pasada Como Capcom ha conseguido Meter todos los personajes Y todo El Super Street Fighter 4 Sin recortar Apenas nada De los personajes En un cartucho de estos Nada más que quitando Los escenarios Los escenarios Están muy recortados Se notan mucho Hay un Tekken Por ahí Que va a 60 frames Es una pasada El Tekken Cómo se mueve Está carente De contenido offline ¿Vale? Todo lo que tiene Este juego El The Iron Alive De contenido offline Al Tekken le falta Y en cambio Toda la fluidez Del 3D que tiene el Tekken A este le falta Pero el Tekken Es una pasada Macho El Tekken Estuve muy ubicado Con mi hermano Jugando online Hemos jugado Más de una tarde Él en su casa Y en la mía De un Whatsapp Oye ¿Quieres que te aparta La cara con el Low? Venga Espérate Voy a buscar a la Nina Venga Pum A pegarnos Que te da muchísimas posibilidades Al ser una portátil Pero estas versiones XL Ya son bastante grandes ¿De acuerdo? Mi experiencia Con esta consola Es que es totalmente recomendable Y la parte que más me gusta Y que personalmente Más me ha llamado la atención Es el rollo indie Si me conocéis un poco Sabéis que me mola mucho El rollo que si El juego de autor Que si los juegos de nicho Por decirlo de alguna manera Que si Fumito Ueda Que si Eichagi Y el rollo de los juegos indie Hoy en día Es una pasada A mi me encanta Que las grandes compañías Apoyen A las pequeñas compañías Y a los pequeños desarrolladores De alguna manera Aunque sea Regalando kits de desarrollo O firmando contratos Diciendo Venga Desarrollame el juego Para la Wii U Y te regalo el kit de desarrollo Para 3DS O te apoyo Para una versión física Te apoyo Para sacarte Un amigo O sea La gente de Just Club Game Que son los de Sovel Knight Que es una auténtica pasada De juego Tienen su Amiibo Que el muñecajo Solo funciona con su juego Y con otro mal De Init Craze Pero Tienen su Amiibo Y de hecho Nintendo ya te vende El tema de Yacht Club Games Como que ellos Fueron los primeros Que lo apoyaron Que es cierto Que el juego salió Al principio Para Wii Luego para Wii U Luego para un montón De plataformas Y tal Pero Lo que os quiero decir Es que 3DS es un sistema Muy amigable Para los indies ¿Vale? Y tenemos Auténticas pasadas Aparte de este Sovel Knight De Yacht Club Games Tenemos un catálogo Bastante nutrido De la gente De Inti Creates Que estos si que son Los sucesores Auténticos De los desarrolladores De Mega Man Inti Creates Para los que no lo sepáis Son los que desarrollaron Los Mega Man 0 La saga de Mega Man 0 Para Para la Game Boy Advance Son los que desarrollaron El Mega Man 9 Y el Mega Man 10 Estos que salieron Hace no muchos años Pero que están hechos Con los gráficos En 8 bits Totalmente como si fueran De la Nintendo NES Y son una pasada de juegos Están muy chulos Esos juegos Bueno pues esta gente Tiene 3 o 4 juegos Para Nintendo 3DS Tiene el Goombol Goombol Rebirth Que es una especie De Mega Man 0 Pero da una vuelta De tuerca Un rollo muy anime Tiene el Mighty Goombol Que además Tiene compatibilidad Con el amigo De Sobel Knight Y te enfrentas a él Y no sé Son Son títulos muy chulos Tenemos varios títulos De Renegade Kid Renegade Kid La empresa Estadounidense Que ha hecho Dementium Que si no sabéis Lo que es Es una especie De Silent Hill En primera persona Para Nintendo DS Dementium Está bastante bien La segunda parte Está incluso para PC Me parece que la primera También está para PC Bueno tiene juegos Super interesantes Como Mutant Moods Es super famoso Es una plataforma Que juega con las 3D Con el fondo Con el frente Tiene uno que a mi me encanta Que se llama Seondriffer Que es una especie De Metroid Metroid Alien Así de exploración De mundos alienígenas Y tal Muy limitadito Muy sencillito Pero es una pasada De juego Moon Que está chulísimo No sé Hay juegos muy interesantes La gente de Vblank También está aquí metida Tiene Retro City Rampage Que para quien no lo conozca Es una auténtica pasada Meteros en la página De Vblank Por favor Y ver las ediciones físicas Que hay de Retro City Rampage Porque son una pasada Te puedes comprar el juego De Retro City Rampage En versión 486 Y funciona de verdad O sea Es increíble Es increíble Y el juego Es una especie de GTA Pero recreado Con gastos de 8 bits Y funciona Y es un juego divertido Y el modo historia Es super guapo Con mogollón de prueba Mogollón de vinos A todo tipo de juegos Y tal Pues está en Nintendo 3DS Ese juego Además la versión de X Que incluye algún extra Que no recuerdo cuál es Y ya han anunciado Que el siguiente Que se llama Shakedown Hawaii Me parece que es Que es como si fuera El Vice City Pero hecho de este estilo El siguiente también Va a salir para Nintendo 3DS Va a salir en exclusiva temporal Para Switch Pero luego Saldrá para Nintendo 3DS ¿Vale? Pues esta gente Vblank También está aquí Con Nintendo 3DS La gente de Arc System Wars Con las licencias Que pillaron de Tecno Y tal Traen sus cosas aquí Los juegos de Kunio Kun Los River City Ramson Los traen aquí A ver si traen El doble Dragon 4 Sería todo un detalle Por su parte Traen varias compilaciones Es War of Magic Hacen cosas Del rollo indie De carácter indie Que está muy bien Con las licencias Estas de Tecno Y de Natsume Y está muy interesante Luego tenemos A la gente de Shinen Que son los de Los de Far Racing Neo Que por desgracia No está Far Racing Neo En 3DS Es una pena Porque es un juegazo El rollo este De Weep Out F0 Me encanta Y me encantaría Poder tener un port De ese juego La 3DS Pero por desgracia No hay Hay otras cosas Parecidas Pero eso no lo hay Pero por ejemplo Están en la Sound X Que es una pasada No sé Hay una cantidad Los juegos Los de SteamWorld Dig SteamWorld Haste Hay una cantidad De juegos Y luego aparte Hay pequeños Juegos Pequeños Desarrollados Por empresas grandes Como pueden ser Los BoxBoy BoxboxBoy Que están desarrollados Por la gente Que hace Kirby Pero un desarrollo Un poco más Tradicional Más independiente Un grupo de trabajo Más pequeño No sé Me parece un sistema Muy 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 recomendable Que no solo En juego físico Tienes una gran opción Muy barato Sino en formato digital Que encima Hoy en día Hay muchas formas De hacer Funcionar Copias de seguridad Por lo cual Si no tenéis pasta Merece la pena La inversión En una 2DS O en una New 3DS XL Estoy encantado De la vida Encantado Ha sido una de las experiencias Además me permite tener Amiibos Por fin Tengo algo Donde ponerlos Amiibos Que esto Me encanta Porque soy un friki De las figuritas Mi mujer está hasta Las narices de mi Porque tengo una casa Llena de muñecos De Dragon Ball De Ghost in the Shell Y cosas así Y los voy cambiando De la estantería Tengo un pequeño coto De figuritas De la estantería Y los voy cambiando Y ahora el rollo Amiibo me mola No me voy a comprar 50.000 Pero fui a pillarme este Porque quiero apoyar A la gente De Jax Club Game Como sea He intentado conseguir El juego en físico El Sobel Night Para 3DS Y no lo he encontrado Yendo a por este No lo tenía Lo he tenido que encargar Y tal Y me he pillado este Ven lo que tiene Y ya tengo dos amigos Pues para probarlo Con el Yoshi's Wollywood Por ejemplo Que es una pasada De juego Os lo recomiendo 100% El Yoshi's Wollywood Por ejemplo Es que es increíble Es exactamente igual Que el de Nintendo Wii U Es igual que el de Wii U Con los gráficos Un poco recortados Pero es que en esta consola En la New 3DS Es que va a 60 frames Por segundo Encima del juego Es que es una pasada Y con los amigos Está súper chulo Tengo a mi Yoshi De lana Hecho con Donkey Kong Y me encanta Es una pasada La verdad es que El sistema está súper bien Por supuesto Tiene sus contras Como todo Que la batería Dura un pedo La batería no te dura nada No puedes tenerla Todo el día encendida O en modo reposo Porque se te va la batería Tiene una clavija propia En esta versión Además El acceso a la tarjeta que se dé Lo han capado Tienes que andar desatornillando Para tal Los materiales de construcción No me acaban de convencer del todo No me dan Pero ni por asomo La sensación de robustez Que te da por ejemplo Una Game Boy Advance SP O una Game Boy Advance O una Game Boy Normal y corriente Hay muchas quejas de la gente Con la calidad de las pantallas Porque dependiendo de Además es que es una lotería Te puede tocar Una pantalla TFT arriba Y una pantalla TFT abajo Una pantalla IPS arriba Y una pantalla TFT abajo IPS las dos TFT las dos Es una lotería Y bueno Una se ve mejor que otra Pero la verdad Que las dos se ven bastante bien Pero que bueno El sistema tiene sus contras Como todo Pero como líneas generales Yo ahora mismo Si me tuviera que comprar Una consola portátil Ahora Esta consola Que ya lleva seis años En el mercado Tiene un catálogo impresionante Súper económico Y muy 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 recomendable Además como viene siendo habitual En esta máquina de Nintendo Directamente retrocompatible Con la generación anterior De portátiles En este caso Con los cartuchos de Nintendo DS Directamente pujan play Pones y juegas Con lo cual abre el catálogo ya A un nivel ¿Pienso que es el mejor sistema portátil de Nintendo? Tal vez no Tal vez ergonómicamente No esté del todo Acertado el tema de Que sea tan cuadrada Tan grande Se ve muy bien Porque es grande Pero tan grande No me parece tan portátil Si es cierto Que voy en el metro jugando Y voy cómodo Con los cascos puestos Y tal Pero no No tiene la duración De batería suficiente Tal vez como sistema portátil Me quedaría con Game Boy Advance Y por el catálogo De Game Boy Advance Antes que este Pero bueno Lo he dicho Quería comentaroslo Quería deciros Que estoy contento Con mi Nintendo 3DS Que os la recomiendo Y que a ver si nos cruzamos Con el Street Pass Y os dejo mi mi En vuestra consola ¿Eh? Seguro que lo veis por ahí diciendo All Gamer ¿Vale? Así que nada chicos Un abrazo muy fuerte Cuidaros mucho Y nos vemos en el próximo Retro Coffee ¡Hasta luego!